Hola, mi nombre es Jaime Orquiza, soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, miembro del Laboratorio de Tecnologías de Información en la Educación y te doy la bienvenida al noveno módulo del itinerario formativo en innovación didáctica, organizado por el campus virtual de la Universidad Rey Juan Carlos. Este módulo trata sobre la revisión por pares. Esta técnica se caracteriza por contar con la participación de los estudiantes no sólo como autores de los trabajos a evaluar, sino también como los evaluadores de los mismos. Este seminario nos va a permitir conocer con más detalle en qué consiste la técnica educativa de la revisión por pares. También podremos reconocer posibles ventajas de su aplicación, así como puntos importantes a los que debemos prestar especial atención cuando la usemos. Veremos cómo planificar una actividad de revisión por pares, cómo integrarla en nuestras asignaturas y qué herramientas tenemos para implementarla. Los contenidos del módulo se estructuran de la siguiente forma. En primer lugar veremos qué es la revisión por pares, ofreciendo varias definiciones. A continuación analizaremos para qué sirve la revisión por pares, detallando las ventajas que aporta el profesor y a los estudiantes, así como los retos que propone su utilización. Después veremos cómo poner en práctica la revisión por pares. Primero prestaremos atención al proceso de planificación que debemos hacer. Para a continuación ver cómo la ejecutamos y con qué herramientas contamos para usar esta técnica. Terminaremos los contenidos con una revisión de buenas prácticas, vídeos y otras fuentes donde obtener información. El desarrollo de este módulo se centrará en una videoconferencia mediante la herramienta Blackboard Collaborate disponible en el campus virtual. Esta sesión quedará grabada para que puedas verla en caso de que no puedas asistir a la fecha y hora planificadas. Podrás plantear todas tus dudas en el foro del módulo, que estará además disponible durante la semana posterior al seminario. Espero que este módulo te sirva para conocer mejor la revisión por pares y sus posibilidades a la hora de aplicarla a tu docencia. Nos vemos pronto.